Luego de la derrota del fin de semana anterior ante Barrio Peralta, en el equipo de Peseta Futsal se preparan para encarar el duelo contra Botica Internacional, actual líder del grupo A de la Liga Premier. Los generaleños son conscientes que este grupo tiene equipos de peso, por lo que deben estar preparados para sobreponerse en el estado mental de una derrota, a sabiendas que se medirán a rivales más complicados con el pasar del campeonato. Sí, sí, eso es lo bonito de este grupo, se enfrenta uno a un equipo excelente y rapidito tiene que pensar en el que viene porque puede ser hasta más bravo, como dice uno, pero eso es lo bueno que nos permite esta primera ronda, enfrentarnos a grandes equipos y así ir creciendo, los vamos conociendo y a la vez tenemos que creernos, la verdad, como pienso que lo hemos venido haciendo y aprendiendo de estos grandes equipos y por qué no también faltarles el respeto deportivamente, verdad. Una de las claves del duelo será mantener la calma ante situaciones complicadas o cuando el rival presione, pues los generaleños acumulan ya dos juegos consecutivos en los que les expulsan un jugador y ante rivales de peso esta situación se puede traducir en goles en contra. Sabemos que contra un equipo como este, quedar con uno menos es casi que suicida y no fue la excepción hoy, nos hicieron el gol y entonces ya de ahí bajamos un poquito la intención que teníamos porque les habíamos hecho dos goles en un minuto, entonces estaba, estaba el partido, oye, había partido para nosotros y entonces, este, ya y con ese gol y esa expulsión, ya y nos bajaron un poquito el ánimo y por ende caímos ahí en el partido, cerraron ellos fuerte y nosotros terminamos perdiendo ahí. Sobre el rival reconocen que es uno de los favoritos a clasificar en el grupo, por lo que deben hacer un juego inteligente. Sí, este grupo Lai, este, es el líder, ¿verdad? En ese momento, sí, bueno, depende de cómo haya quedado, este, estaban ahí de segundos y entonces creo que es un equipo que, que viene haciendo las cosas muy bien y está entre los favoritos. Es, es duro para nosotros, este, tener que enfrentar dos partidos tan seguidos y, y tan fuertes, pero, no, para eso, para eso tenemos que trabajar, esta semana vamos a, a trabajar en eso, en, en ese partido que es en casa. Tenemos que, tenemos que dar, darnos a valer, este, aquí no ha pasado nada, nosotros estamos con la misma convicción, este, como le dije, de las derrotas se aprende, se aprende y, y por qué no aprender de esta, que fue dura. El duelo será a las 8 de la noche este sábado en el Polideportivo de Pérez Celedón, en transmisión que usted podrá seguir en vivo en Televisora del Sur, Canal 14.